Ahí también se necesita mucha obra de los, digamos, con carretillas, con palas, con picos. Sí, para eso vamos a necesitar más tropas. Sí, hay 300. Hay que incrementarlo, porque no solamente es la remoción de escombros, sino la limpieza de todas estas entradas, los accesos. Aníbal, ¿tú cómo estamos con los médicos? No, muy bien. En este momento está ahí ambulancias aquí del SAMU. En estos momentos el ministro de Salud, Aníbal Sánchez, realiza el reporte correspondiente al presidente de la República, Jean Taumal, en una transmisión en simultáneo por 7.3 Noticias y TV Perú. El 2 de mayo y al hospital Baisa. Esto no es la policía, ¿no? De aquí no fue necesario porque estaba la ruta abierta, entonces lo llevamos en ambulancia al SAMU. Lo que hay que ver contigo, Juan Manuel, es el tema del probable o posible desabasteciente que se pudiera dar con los mercados. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, presidente, hay tres vías alternativas que hemos chequeado con Provías Nacional. Una es por Canta, otra es por Churín y la otra es por Yauyos. Y ya están anunciando para que se puedan desviar los camiones. ¿Ya se han anunciado eso? Sí, se está anunciando eso, sí. Así que por ese lado... Y mañana sale también en la prensa escrita. Así es, pero hay que coordinar con la policía porque a veces la gente no entiende y quiere esforzar las cosas. Por ejemplo, por la ruta de Cañete a Yauyos, esos son camiones de dos ejes máximo, ¿no? Dos ejes. Claro, si no van a malhorar o van a atorar la vía. Entonces hay que tener una padrida policial que no permita el ingreso de otros camiones de cuatro o seis ejes. Hay que comunicar también, hay que hablar con el gobernador regional de Junín, con los gobernadores regionales también para que alerten a los transportistas de esta situación. ¿Ya? Después, ¿qué tenemos? Estamos dando ayuda psicológica también a los familiares, a los pacientes que están siendo atendidos, que están afectados por el... Ahí está también mujer. Marcelo, ahí tienes que poner una persona acá. ...para dar soporte en los casos de las familias fallecidas, también para apoyarlos con el tema del sepelio de los víctimas. No tiene... Y lo otro es el tema, lo que me preocupa es, Alfredo, el tema de... Poner casas en las quebadas de los ríos es tratar de luchar contra la naturaleza, ¿no? Ya no es un desastre natural, es un desastre humano, digamos, ¿no? Porque si no pasa una, pasaría en la siguiente lluvia, época de lluvia, que pasa una desgracia. Entonces, trabajemos con el fondo Mi Vivienda, ¿no? Mi Techo. Sí, y Fondo Techo Propio. Techo Propio. Podemos hacer un programa de resentamiento. Inmediatamente esas 183 familias, creo que son... 153 familias. 153 familias que están, deben estar impadronadas por el alcalde. Con ellas, plantearles esta posibilidad de reubicarlas, ¿no? Nosotros le ponemos su vivienda, pero en otro lugar. No podemos colocar en una quebrada, ¿no? Eso sería irresponsable. Entonces, trabajamos esa propuesta ahorita, ¿ya? Y mañana mismo se las planteamos. De acuerdo. ¿Ya? Muy bien.